hola qué tal amigos de la garza resistente acá tenemos un vídeo nuevo un vídeo que no tenía pensado hacer pero sucede lo siguiente mi mujer me pidió que necesitaba una computadora pequeña para tareas muy simples muy básicas y nos acordamos que tenía guardada una netbook de hecho le hablé de esa netbook en varios vídeos es una samsung n 150 plus una máquina que comprende el año 2010 más o menos tiene 22 años 12 años ese equipo vamos a esperar que se que se grabe la imagen hizo y volveremos ya listo como para arrancar en la netbook y a cruzar los dedos nos vemos en un ratito hasta el equipo que vamos a revivir es una netbook samsung esto es de 10 pulgadas si la máquina está original original a ver si acá se alcanza a ver la etiqueta n 150 plus que tiene 2 gigas de ram es un procesador intel atom y si no me falla la memoria tiene un disco rígido de creo que 500 gigas creo de platos no 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 un disco de estado sólido es una máquina que la comprende el año 2010 ya que tiene ya 12 12 años una máquina bastante antigua y está todo perfecto no lo tuvo que nunca se rompió nada es un tanquecito de guerra lo que sí le cambié fue la batería la batería no es la original ya la tuve que reemplazar y después lo que sí se rompió que este es un clásico en todos estos modelos si se alcanzan a ver acá no tiene el botón de encendido para encenderle que introducen un clip mover la fichita blanquita no sé si la alcanzan a ver ahí está ese palito blanquito de ahí eso hay que moverlo y la máquina arranca perfectamente después tiene el teclado en perfectas condiciones por supuesto viejo gastado tiene el touch para gastado pero todo funciona todas las teclas funcionan la pantalla no tiene ningún pixel dañado no está todo impecable funciona la webcam y esta máquina a ver que que nos traía un acuerdo tenemos acá conector para micrófono conector de audio un puerto usb puerto para conexión lan bueno aquí va el enchufe el cable de alimentación y del otro lado tenemos dos puertos usb más tres puertos en total está bastante bien para una netbook perfecto y un conector de salida bga no viene con hdmi en esa época el hdmi creo que todavía no existía y si existía no lo traían todavía las máquinas y mucho menos de este segmento de máquinas tan económicas no así que bueno vamos a vamos a revivirla voy a revivirla con tengo dos opciones archcraft o bunsen labs bien amigos gastamos la netbook encendida desde el pendrive este es el menú de bunsen labs les comento fui por bunsen labs porque bajé artcraft que tiene versión de 64 bits y la logré instalar en una primera instancia avisa la instalación pero la verdad que el desempeño era malísimo malísimo en esta con este equipo así que me bajé bunsen les cuento que les estoy entrando bunsen pero la versión de 64 bits también así que vamos a empezar vamos a empezar a ver ahí les muestro está el pendrive aquí con bunsen labs precargado y muy bien vamos a arrancar directamente vamos a ir a la instalación y 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 Sacamos el pendrive, acá tenemos la pantalla de Groove y se está iniciando el sistema. Por supuesto no esperemos que esto arranque en 3-4 segundos, esto va a demorar un poquito más. Es una máquina con un hardware ya super antiguo, pero que funciona, funciona y vamos a poder hacer tareas básicas, tareas elementales sin ningún inconveniente. Bien, acá tenemos la pantalla de login, la pantalla de login es LightDM, el clásico LightDM que trae Bunsen, con el tema de Bunsen. Y acá estamos oficialmente arrancando Bunsen Labs, entrando en la sesión, en esta cosita chiquitita. Miren, el sistema acaba de arrancar, tenemos un mensaje que se conectó, tenemos la pantalla de bienvenida, todo funciona muy bien. También tenemos un uso de RAM de 420 MB, estaba en 200 y monedas seguramente, esto hizo que se dispare un poquito más. Digamos, la verdad, está usando un 8%, 4% de CPU, o sea, un espectáculo. Vamos a instalar programas básicos porque, a ver aquí, a ver rápidamente. Yo necesito, para internet, ya trae Firefox, perfecto. Y ya trae, no, no tengo que instalar nada, simplemente el Simple Screen Recorder. Pensé que no traía el LibreOffice, si lo está trayendo, por lo menos traía el Calc y el Writer, que es lo que más se va a usar acá en esta computadora. De hecho, el Calc, el Writer, no, casi nada. Tardo un poquitín en arrancar, los programas demoran un poquito, pero, bueno, nada anormal, como verán. Se ejecutan sin ningún problema. Así que, simplemente tengo que instalar el Simple Screen Recorder, para eso vamos a ir a... No, primero vamos a actualizar el sistema. Y instalaremos, primero actualizaremos todo, después instalaremos el Simple Screen Recorder. Y ya volveremos, ya grabando, capturando la pantalla de la Samsung N150. Bien, amigos, acá estamos con la Netbook ya funcionando, si, como verán en pantalla, que tenemos instalado Bunsen Labs de 64 bits en esta Intel Atom. Ya instalé el Simple Screen Recorder, como verán, y no hay que hacer mucho más. Lo que sí voy a hacer es cambiarle el aspecto un poquito, para que no sea tan oscura y para que le sea más simple. Quizás ponerle algunos accesos directos aquí en el panel Tintu. Y después, no mucho más, le sacaría el Konki, el Konki es algo muy geek, muy... La verdad que yo creo que ella prefiere en ese sentido un escritorio un poco más limpio. Así que, vamos a dejar un escritorio súper limpio, claro, con colores pastel. PASTEL, creo que le va a gustar eso. Bueno, aquí les dejo unas capturas de pantalla de cómo quedó la cosa. Quedó bastante bien, creo que me gusta bastante. Así que, bueno, espero que guste ella, que es la que la va a usar. Así que, nada, amigos, hemos visto cómo revivir un equipo de 12 años de antigüedad. Se puede hacer perfectamente, ¿sí? Teniéndole la paciencia que hay que tenerle a una máquina antigua, pero poder se puede hacer. Así que, si tienen por ahí alguna maquinita vieja tirada, no la tiren. No la tiren, le pueden poner un Bunsen Labs y se matan de la risa. Así que, esto fue todo por el video de hoy. Les mando un fuertísimo abrazo y hasta el próximo video. Chau. 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 Chau.